¡Digia Aventura! Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Lachi! Hola, ¿cómo están? Soy Guillermina y hoy tenemos una nueva Digia Aventura. Él y Luna prepararon un nuevo video. ¿Lo vemos con ellos? El video que hicimos con Rocío Bot quedó buenísimo. Lo subimos a internet para compartirlo con nuestros amigos. ¿Todas listas para verlo? Dale, que empiece. ¡Shh! ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Uy! ¡Ops! Su conexión a internet ha sido interrumpida. ¡No! ¡Internet! ¿Y ahora? ¡Se cortó internet para siempre! ¿Y ahora cómo vamos a hacer? ¡Estamos fritos! ¡Estamos... Tranquilo, Elio. La conexión solo está interrumpida. ¡Mmm! Menos mal. Internet es muy importante. Porque internet es... 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 ¿Qué es internet? Internet es una gran red de computadoras de todo el mundo conectadas entre sí. Mmm... Pero... ¿Cómo se conectan? ¿Qué les parece si vamos a verla? Eso quiere decir que... ¡Exacto! ¿Listos para descubrir más sobre internet? ¡Todos a bordo! ¡Guau! ¡Sí! Internet es una gran red. Y está conectada por cables que pasan por debajo de la tierra y del mar. ¡Guau! ¡Llegamos! Estamos en Las Toninas, provincia de Buenos Aires. Vinimos a descubrir cómo llega internet a nuestro país. Desde acá, sale un cable que llega a Brasil y nos conecta con todo el mundo. Este cable transporta la información codificada en ceros y unos. ¡Un momento! Vos estás usando internet, pero no estás conectado a ningún lado. Y tampoco escribís en ceros y unos. ¡Ja ja ja! Es cierto. No todas las computadoras necesitan cables para conectarse a internet. También pueden hacerlo a través de una conexión inalámbrica. ¿Se imagina si todos los dispositivos necesitaran cables para conectarse a internet? Menos mal que existe el wifi. Así, internet puede usarse desde una tableta, una computadora, una consola de videojuegos, un celular, una cámara de fotos. En internet, podemos comunicarnos con nuestros amigos, jugar, editar fotos, aprender, buscar información y muchas cosas más. Como ver películas o hacerlas. Todo lo que subimos a la web, fotos, videos, notas, queda almacenado. Con todas las personas que somos, uff, son muchísimos datos. Sí, es una gran cantidad de información. Esto es Big Data. Ahora sabemos lo que es internet. ¡Ja! ¡Digi Chica! Una nueva digimisión resuelta para todos los chicos de Argentina. ¡Alta data esa! Entonces, entre tanta información, ¿cómo encontrar algo? Primero hay que poner en el buscador W, W, W. O sea, triple W. Pero, ¿por qué estas letras y no otras? ¿Por qué no B larga? O B corta. O... Y de Yervina. ¿Por qué con W? ¿Qué es la triple W? La World Wide Web es el conjunto de sitios web que se encuentra en internet. ¿Y entonces cuál es la diferencia con internet? Como sabemos, internet es una gran red de computadoras conectadas. Mientras que la triple W está compuesta por los sitios y contenidos que se encuentran en ella y nos permiten recorrerla a través de una aplicación que se llama Navegador. ¡Qué bueno! Le voy a mandar este video a mi amigo Pepe. ¿Dónde está el video? ¿Qué nombre tenía? ¡Se lo vi recién! ¿Cómo hago para tener el video a mano? A ver si Api sabe... Podemos guardar la dirección del sitio como un favorito para luego poder recuperarlo. Podemos guardarlo como Blog de Rayo Bit. Una vez guardados, los favoritos pueden verse en la barra de favoritos del navegador. O en el menú de favoritos. ¡Genial! ¡Listo! Ahora sabemos qué es internet, qué es la triple W y sobre todo, cómo guardar nuestros videos favoritos. ¡Hasta la próxima Dije Aventura!